Bueno, estamos fuera del estudio. Gracias por estar con nosotros. Soy Darío Estuba. Hoy estamos, se me olvidó, estamos como a 8 de abril, debe ser. Lo que quiere decir que ya vamos girando hacia otro mes, hacia mayo, que normalmente es el mes de las lluvias. Sin embargo, en el mes de abril ha habido, a finales de marzo y abril, ha habido muchas lluvias, lo que ha ocasionado que la gente haya tenido que hacer un reordenamiento de su vida. Ya el día de mañana y el domingo, el domingo de Dolores, la gente, hay un sector de la población que se apresta a irse hacia lugares fuera de la capital. Hay otros que se quedan en la capital porque su parte económica no le permite salir fuera de la ciudad. De manera que hay muchos lugares que visitar aquí en la capital. Los que viven en el entorno de Arroyo Hondo, Jardines y todos estos sectores, pues tienen el parque botánico. Muy interesante, que bien podrían tomarlo como para hacer ejercicios. Y los sectores populares que viven en zonas aledañas a este gran parque botánico. Pero también, la zona colonial se convierte en un gran atractivo. Y obviamente, lo importante de todo esto es que la gente pueda ser frugal en todo lo que se proponga hacer. Si hay que comer, si hay que beber. Y los que van a las playas también, tener el cuidado de que se andan con niños. No desapartarse de ellos para evitarse mayores dificultades. De todas maneras, nosotros, ya el pueblo dominicano, hemos durado mucho. Y sobre todo, en el tránsito hacia las playas y los palmearios y el retorno también. Porque la Dirección General de Tránsito Terrestre, diría yo, ya por muchos años, ha venido haciendo un trabajo muy bueno, diría yo, excelente. En torno al manejo y el control de los conductores que van hacia las provincias y después en el retorno. Se inició ya hace mucho un carreteo que ha sido muy efectivo. Y los controles en las autopistas, también por parte de la UGC, ha sido muy efectivo. Y en este año entiendo que será mucho mejor, porque cada año se va mejorando cada vez más el servicio. De manera pues que con eso estamos tranquilos. Miren, el sistema de transporte, yo apuesto al sistema de transporte integral. Porque yo creo que ya es suficiente tiempo para eliminar los cargos de concha. Por eso yo he dicho siempre que los grandes problemas tienen que tener grandes soluciones. Pero podemos hacer un poco de historia. Si usted recuerda lo que pasó en República Dominicana cuando se inició el proyecto del método de sur a norte, o viceversa, de norte a sur, sobre la avenida Máximo Gómez, hubo críticas, hubo gente que dijo que el metro se iba a caer, hubo gente que era totalmente escéptico, gente que es rabioso, pidieron los planos. Señores, hubo de todo. Yo creo en eso, yo creía en eso y sigo creyendo en eso. Porque, aún estando en el metro de Santo Domingo, esa primera línea, que fue todo un escándalo, después la segunda línea ahí fue que hubo críticas. Hombre, señor, se hizo de todo. Que cómo es posible que un metro es un pedazo de isla. Bueno, pero el país siguió creciendo y va a seguir creciendo. Pero no hemos podido totalmente eliminar los carros de coche. Ahora yo creo que sí se va a eliminar los carros de coche. Porque los carros de coche son un problema grande. Entonces hay que dar una solución grande. Por eso cuando Hugo Vera plantea, o planteó el cambio de vía de muchas calles, al principio me molesté, pero posteriormente entonces me quedé tranquilo. Porque yo entendía que era parte de la solución, y esa sí, parte de la solución. Después entonces, segundo proceso, se inician los corredores. Se inicia el corredor, bueno, recuerden ustedes que un primer corredor se hizo en la 27 de febrero con la ONSA, con un carril privilegiado, para llamarlo de alguna manera. Pero era una forma de darle respuesta a ese problema grave del transporte. Pero qué bueno, en ese tiempo, el seguimiento no fue en su totalidad. Porque faltaron los demás corredores, y entonces las cuerpos alimentadoras tampoco se pudieron implantar. ¿Qué hacer entonces? Bueno, ahora la decisión es una decisión política. Política y con una persona que conoce el tema, pero no solamente que conoce el tema, sino que es dedicado a eso solamente. Y con todos los sectores que vienen en el área, reunirse y discutir. No, no solamente que conoce el tema, pero no solamente la capital, sino también Santiago. Santiago, con un metro de un solo riel. pero también corredores y corredores alimentadoras ha sido intervenida por ejemplo que tiene que ver también con el tránsito y con el reordenamiento interno para la facilitación del tránsito en esa área pero comencé a hablar de los corredores para ir organizando la idea el corredor de la niña de Cáceres la niña de Cáceres señores era un verdadero dolor de cabeza con la cantidad de motocicletas que había ahí y los carros de concho y las barbitas denominadas voladoras eso era un verdadero dolor de cabeza no había forma de circular con tranquilidad que uno lo tuviera con miedo por una situación desesperante bueno porque eso es malo no lo es lo que había era que reordenarlo porque la gente tiene el interés de ganarse la comida como dicen yo soy padre de familia pero el tipo el señor de la motocicleta es un padre de familia el señor de la comida es un padre de familia y el señor del carro de coche es un padre de familia así pero el estado tiene que empeñarse en reordenar todo aquello para que sea compatible y no nos matemos toda la trompada o a mala palabra como dice Maribel uno crece a esa mala palabra o a ella dice no digas a la palabra pero a veces le sacan la piedra como dicen en Venezuela entonces le dice le menciona a la profeditora a una gente y a cada rato se lo dicen a otro también bueno corredor de la luna de cáncer está funcionando que bueno corredor de la Winston Churchill ay señores señores yo estoy más contento que todo no solamente por la luna de cáncer sino por la Churchill ustedes recuerdan ahí Churchill con con Kennedy debajo del puente arriba del puente estaba lleno de haitianos vendiendo de todo pero abajo había tres tres letrinas debajo del puente señores en el medio de la ciudad tres letrinas y un 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 haciendo cuentos y haciendo chistes y en el frente entonces la empresa más poderosa del mundo la Mercedes Mercedes pero si lleno de carro de coche hay un problema oye qué belleza hoy día la Vitor Churchill qué bueno que eso se solucionó de esa manera y ya está funcionando el comedor de la Vitor Churchill ahora si seguimos esa misma ruta nos falta entonces que ya se va parece ser tengo entendido que se va a comenzar a trabajar en el comedor de la Abraham Lincoln y posteriormente claro está el de la López de Vega para llegar a una calle que es un dolor de cabeza todos los días cual la avenida Tiradentes pero bueno ya Hugo ha planteado que que se va a invadir otro corredor el de la Lincoln y el año que viene se harían cinco corredores lo que quiere decir entonces que el tránsito ya en su conjunto estaría muy avanzado la respuesta que estábamos esperando porque a todo esto se le suma el se le suma el teleférico que se está haciendo en el 14 de la carretera Duarte y se le suma también la extensión del metro y las rutas alimentadoras a pesar de que este señor se ha negado a abrir el eso tendrá que abrirse en algún momento esta obra que se hizo allá en el este para recibir los autobuses que vienen del este la parada la terminal porque aquí en el 14 la terminal va funcionando bien más rápido porque ahí se van a recibir las 14 provincias y entonces la gente se desmonta ahí o coge o aborda el metro y aborda el teleférico y puede circular dentro de la ciudad con suma facilidad porque ya está funcionando bien el teleférico que viene de Sabana Perdida y conecta en tres lugares conecta con la avenida San Vicente de Paul en dos puntos en el puente de este lado de la capital es decir en el lado oeste de la capital y en la parte oriental conecta por el puente denominado de la 17 puente ¿verdad? que usted sabe cuál es ese de todas maneras a todo esto ¿qué es lo bueno? que con un solo un solo ticket que usted compre que será de 35 pesos usted podrá circular por ejemplo desde desde Sabana Perdida a toda la capital señores eso es bueno eso es positivo porque eso forma parte del desarrollo del país y usted se puede poner guapo no el que sea que lo haga es correcto porque usted podrá dejar su vehículo en su casa y se ahorra un dinero importante si usted quiere salir a pasear usted se va caminando hasta abordar el metro y usted sabe que va a poder andar toda la capital prácticamente haciendo el transbordo de un sistema a otro del sistema del teleférico al metro del metro al autobús y viceversa como se hace en los países desarrollados si usted va a Nueva York por ejemplo bueno esa es una ciudad de espejo que lo tiene una ciudad que tiene un sistema de transporte hasta ahora eficiente caro se ha puesto ahora por razones desnacionarios el metro en Nueva York en los años 85 86 eran 65 centavos cuando subió a 75 una ida así le dice cuando subió a 75 eso fue un problema increíble que se produjo si pero el metro está 3 dólares ahora una ida pero hay un sistema integrado obviamente ya usted hoy día si usted adquiere su tarjeta del metro de las recargas por la semana y se ahorra un dinero y se ahorra un problema porque es que usted tiene que organizar su economía familiar si usted sabe que usted tiene que ir para su trabajo la semana entera compre su tarjeta y recargue la cantidad de pasajes que usted va a utilizar para ir a su trabajo si usted va a hacer cualquier otra virgencia la semana usted sabe que no puede gastar el dinero que usted tiene en su tarjeta para el sistema de transporte para hacerlo transbordo ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? que nosotros nuestra economía la maneja algo como dicen en el campo lo servido por lo comido es decir usted se planifica por semana por quincena o por mes si lo que pasa es que en otros países en donde la gente tiene la economía equilibrada se planifica por años y si en el estado sería la gente dice no como el pobre semanal yo necesito el 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 guarda el dinero lo que dijo todo guardado paro paro la